Dios es nuestro defensor. Sabemos que Dios es nuestro guarda y defensor. Suscríbete a mi canal, y marca me gusta, así expanderemos el reino de Dios, y los que no conocen a Jesús, verán su mano salvadora. Gracias. Muchos niños sienten miedo en la oscuridad. Si se despiertan a medianoche cuando todos duermen, ellos se sienten solos y asustados. Pero gracias a Dios que nuestro defensor no necesita dormir, Él está siempre alerta y atento a nuestro clamor, aun cuando nuestros sentimientos nos hagan pensar lo contrario. Salmo 121 3 8 No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerán y dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando los padres por sus obligaciones deben dejar a sus hijos, ellos escogen a alguien de confianza para que los cuide y proteja mientras ellos están ausentes. Normalmente decimos que esa persona está cuidando de los niños. La niñera debe proteger y proveer por los pequeños a su cargo. Cuanto más interesado y capaz es nuestro Abba Padre Celestial para preservarnos física y espiritualmente, Él nos previene de malos pensamientos, palabras de maldición, y acciones impropias. Su Espíritu Santo nos advierte de las acechanzas del enemigo, y también nos provee de dirección y guía para que podamos crecer en una dirección santa. Dios es soberano. Él está con nosotros todo el tiempo, protegiéndonos, señalándonos el camino, y encenándonos. Él nos acompaña y guía aún en las pequeñas cosas que lucen insignificantes. Cuando crecemos, muchos de nosotros nos sentimos tristes y un poco temerosos cuando dejamos la seguridad del hogar de nuestros padres. Pero nunca dejamos el precioso amor y cuidado de nuestro Padre Celestial. Romanos 8 35 39 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios es nuestro defensor y guarda él tiene mejor cuidado de nosotros que lo que cualquier mamá o papá lo pueda hacer. Dios les bendiga.